Varias comunidades quedaron aisladas por las crecidas de los ríos Samunangó y Papaloteca en el municipio de Jutiapa, y es que las lluvias no han dejado de caer en el sector montañoso del departamento de Atlántida. Los lugares incomunicados que ayer nos informaron fueron Las Marías, Los Lanchitos, Cenizos y Los Laureles. Esto fue en la comunidad de Ilamapa, y también por el río Samundango, que hubo crecida. A nivel de Jutiapa, se está verificando por personal de Copeco a ver si hubo afectación por esta crecida súbita de los ríos, pero es parte de lo que son las afecciones que se han dado. Tal vez acá a nivel urbano no está lloviendo, pero a nivel de montaña sí. En el litoral atlántico continúa la alerta verde, en tanto las autoridades de protección civil continúan monitoreando un nuevo sistema de baja presión que afectará la costa caribeña el próximo jueves. El día jueves, viernes, está el pronóstico, la posibilidad de que ingrese un sistema de baja presión otra vez, que nos estaría dejando lluvia. Todavía el día de hoy estamos recibiendo información, se mantiene el monitoreo. Ahorita nos mantenemos en alerta verde, se bajó de alerta maría a alerta verde por este fenómeno, ya que puede presentar las mismas precipitaciones que este último. Las lluvias recientes causaron algunos daños en la zona urbana de la ceiba y fueron atendidos con la respuesta inmediata. No hubo pérdidas de vidas humanas, sí hubo bastantes problemas tanto con las caídas de los árboles, teníamos primamente unas cinco caídas de árboles y también las inundaciones más en la parte céntrica de la ciudad, donde hubo pocos problemas por vehículos dañados o personas que tuvieron problemas con su negocio, solo prácticamente daños materiales, donde se pudo observar en la zona del mercado, donde es donde más problemas tenemos y las avenidas que también estaban llenas. Y de ahí pues no tuvimos reportes de derrumbes ni deslizamientos. Para Telenoticias en Cámara, Arnold Hernández, informó Luis Lemus.